Has pensado en el amor, no es solo un sentimiento, no es unilateral, ni sencillo al manejar. Te quieres enamorar, Dios te puede ayudar, con esta gran decisión, es la fuente del amor. El amor es paciente, es bondadoso, no es egoísta, ni orgulloso, guarda lo bueno, rechaza el mal. Te debes amar, con la mente y corazón. El amor es paciente, es bondadoso, no es egoísta, ni orgulloso, guarda lo bueno, rechaza el mal. Te debes amar, con la mente y corazón. Te debes amar, con la mente y corazón.